Ayer Villa hizo un posteo, por lo menos llamémosle, polémico. Sí, Marcelo, porque fue su cumpleaños, posteó una foto con su mamá, a la que le agradeció el apoyo, pero ahí escribe unas líneas que realmente sonaron mucho, hicieron mucho ruido por la polémica. El lobo siempre será malo si quien cuenta la historia es Caperucita, no se pregunta a Villa, en relación que, por supuesto, hasta acá lo único que se sabe de esta historia es la denuncia de la víctima. Seguramente tendrá tiempo Villa de declarar en la justicia, dar su testimonio, por supuesto, cuando sea citado a declaración indagatoria. Por ahora no fue citado Sebastián Villa. También hay que contar lo siguiente, que es muy importante. Hasta esta hora, 7, casi 40 de la mañana, Sebastián Villa el domingo va a ser titular en Boca, en la final contra Tigre. La decisión del cuerpo, a ver, la dirigencia de Boca no tomó ninguna decisión pese al avance de la causa, piensa que fue imputado formalmente. La dirigencia de Boca no tomó ninguna decisión que implique lo deportivo de Sebastián Villa. La dirigencia de Boca...